Les cuento que los jardines se toman la Ciudadela Real de Minas de Bucaramanga, pues en plena época primaveral, las flores son las protagonistas para visitar este escenario. Los guayacanes rosados, morados, amarillos y diferentes tipos de flores ornamentales se toman por estos días la Ciudadela Real de Minas en Bucaramanga. Se está finalizando la primavera, los árboles están floreciendo, se están cayendo las flores y nosotros estamos cuidando muy bien aquí la naturaleza, a la gente le gusta venir y ver todos los árboles y las flores como están. Los residentes y el personal de jardinería que trabaja en los conjuntos del sector se han propuesto convertir sus calles, pasillos y jardines en unos verdaderos cuadros llenos de un mágico paisaje. Para visitantes y residentes, esta belleza natural ha servido también para cambiar la mala imagen que en ocasiones ha recibido injustamente el barrio. Se le echa abono en la raíz para que tenga un floraje así y hemos visto que el clima este año ha estado muy excelente, entonces ha permitido que tenga una buena floración. Se espera que este florecimiento de los guayacanes se dé hasta el mes de marzo.